A raíz de las fuertes nevazones y ráfagas de viento ocurridos en la Alta Cordillera, es que el paso Los Libertadores se mantendrá cerrado, por lo que se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, que a contar de las 12 horas horario chileno y de las 13 horas horario argentino, del domingo 11 de agosto del 2013, se procederá a realizar el corte de tránsito para todo tipo de vehículo por este corredor internacional. Los motivos de dicho cierre se deben al frente de mal tiempo que afectará a este sector de Alta Cordillera, con fuertes nevazones y ráfagas de viento con alta probabilidad de congelamiento de la ruta, que compromete la seguridad vial de la misma. Dicho frente de mal tiempo, en principio, se extenderá hasta la mañana del día 12 de agosto. Condición meteorológica que se hace imposible el tránsito por la Ruta Internacional 60SH, debido a las constantes nevadas y vientos que se esperan para los sectores chileno y argentino. Como medida preventiva, se procede al corte de la Ruta 60SH, considerando que existen horarios únicos de atención en Chile desde las 8 a 20 horas y en Argentina desde las 9 a 21 horas.